¿Cómo se ve este operativo gestionado por usted y el doctor Legado en la mañana de hoy, sábado, y las diferentes consultas que se han hecho a nivel del pueblo de Zaragoa? Bueno, yo me siento muy contenta porque la verdad que hay 78 médicos y enfermeras y están desde ayer en el médico, que están dispuestos todos a venir siempre a hacer los operativos. Pero en este momento es un operativo de apoyo, de apoyo. Y estoy muy contenta, tengo que agradecerle a todos ellos, a todas las enfermeras, ese apoyo que han venido a darme porque sabemos que nuestro pueblo y nuestro campo tienen muchas necesidades, son pobres, no pueden trasladarse a La Vega, no pueden pagar cirugías caras como las que están haciendo ahí, cirugías mayores. Entonces, con el apoyo de ellos, el apoyo del hospital aquí, el apoyo de todas las enfermeras del hospital, del director, del doctor Antón, de todos, yo me siento muy contenta porque a través de ellos yo he podido llegar a todas las comunidades. También. Hemos venido de la capital apoyada a Doña Mirad y su candidatura porque sabemos su don de servicio y su vocación de persona dada a la comunidad. El hospital Inicio Calventi apoya a Doña Mirad, hemos venido a mostrar ese apoyo y un abrazo. ¡Gracias!